Familia, al parecer he sido víctima de estafa por parte de una empresa transportadora y lo peor de todo es que es legal, o por lo menos yo me siento estafado, así que acompáñame a ver esta triste historia para que no te pase intro y vamos con el video. Hey que tal familia, bienvenidos a un nuevo video. Por el tipo de canal que llevo es normal que esté recibiendo frecuentemente paquetes provenientes de China. Habitualmente me contactan las marcas, me piden los datos y me envían algunos productos, pero hasta ahí. En la mayoría de los casos ni siquiera tengo números de seguimiento, así que simplemente me entero porque me llaman a pagar impuestos o porque ya directamente llegan a portería. Pues hace unos días recibí esta caja, que yo la llamo la caja de la discordia y ya les voy a contar por qué. Todo iba normal hasta que hace unos días recibí una llamada y me contactaron técnicamente de UPS, una empresa transportadora que la verdad no la había utilizado, creo que es la primera vez que me envían algo por esta empresa y me dijeron oye tienes un paquete y generaron impuestos por 92 mil pesos colombianos, que en dólares sería más o menos unos 18 dólares o por ahí más. Yo dije, bueno, ¿y qué producto es? Porque normalmente quiero saber qué producto es para saber si merece o no merece la pena. Y me dijeron, no, no sé qué producto es, simplemente dice que es una muestra y viene de chino. Entonces yo dije, bueno, perfecto, ¿cómo hago el pago? Entonces me dijeron que estaba la opción de transferencia bancaria o que también podía pagarlo contra entrega, a lo cual accedí por si me iban a estafar, uno nunca sabe. Dije, bueno, prefiero pagar contra entrega. Pero bueno, para los que ya son fieles seguidores del canal, saben por la situación que estoy pasando con el tema de mi mamá. Entonces prácticamente no tengo tiempo para estar en casa y recibir los paquetes, a lo cual yo indiqué que si era posible dejar el dinero en portería y que la persona de seguridad recibiera el paquete y al mismo tiempo pagara los dichosos impuestos. Me dijeron, sí, perfecto, se deja la anotación, no hay problema alguno. Aquí todo iba perfectamente. Y digo perfectamente porque pensé que era otro producto que me iba a llegar, lo cual sí es acorde a los impuestos que me cobraron. Pero bueno, en fin, ese día me fui. Cuando regresé, la persona de seguridad ya había recibido el paquete, pues igual ellos no revisan absolutamente nada, sino simplemente era recibir, pagar y ya está. Cuando vi el paquete, bueno, todo parecía normal, pero cuando me entregaron los papeles, los cuales indicaban un nombre de otra persona que no era yo, lo cual se me hizo algo extraño. Inmediatamente pensé o simplemente se equivocaron y este paquete no era para mí o simplemente estafaron a la otra persona con alguna compra, algo que en un par de ocasiones me ha pasado, quedando un número de seguimiento que no es el mío y básicamente aparece entregado, pero nunca llega dicho producto. Lo primero que hice, evidentemente, fue abrir la caja para ver si el producto sí era para mí, que evidentemente era un dispositivo que estaba esperando de la marca Kieslec, así que evidentemente sí era para mí, no había ningún tipo de error. Pero aún así, lo que se me hizo extraño es que me entregaron dos hojas, las cuales ni siquiera estaban a nombre mío ni mis datos, sino que estaban a nombre de un señor, pongámosle Federico para no colocar los datos, y la persona ni siquiera es de acá de Bogotá y está su dirección, su número de teléfono y su nombre completo. Inmediatamente empecé a revisar la caja y allí en la caja sí que estaban mis datos, lo que indica que inicialmente el paquete sí era el mío, así que procedí a abrirlo y allí me di cuenta que llegó un dispositivo, evidentemente de la marca Kieslec, que me habían contactado, así que sí era un producto para mí. Pero me queda la duda, ¿por qué la guía no estaba a nombre mío? Sin embargo, yo creo que ese era el menor de los problemas, porque el Smartwatch, ya hago spoiler de lo que viene, el Smartwatch estaba valorado en 15 dólares, que en pesos colombianos es algo así como 73 mil pesos colombianos, y los impuestos, o lo que tuve que pagar fue aproximadamente 75 dólares, esto no tiene ningún sentido, incluso me pareció más extraño que una hoja que me llegó, donde estaba desglosado el valor a pagar, dices factura de venta, esto no tiene que llegar en este formato cuando tú pagas impuestos, aún se me hizo más extraño porque yo no he comprado nada de la empresa UPS, que no sé si la había mencionado, pero bueno, es la empresa de logística que en este caso recibió el paquete. En una de las hojas que recibí dice declaración simplificada de importación, que es esta pequeña hoja que tengo acá, y creo que es la más importante porque aquí no se especifica claramente el valor real de los impuestos, que en este caso fueron de 14 mil pesos colombianos, es decir, entre 3 y 4 dólares a lo mucho, lo que me parece un valor algo más coherente a lo que está declarado en el producto en sí, que son 15 dólares. Sin embargo, está muy lejos la cifra de lo que realmente tuve que pagar, que fueron 92 mil pesos, es decir, unos 18 dólares aproximadamente. Esto no tenía sentido para mí y supongo que lo que haría todo el mundo es comunicarse directamente con la empresa, así que decidí llamar al call center de UPS para escuchar qué respuestas tendrían que darme al respecto. Bueno, en dicha llamada decidí grabarla para colocar algunos fragmentos que van a escuchar a continuación y que ustedes puedan sacar también sus propias conclusiones. No, esa es la otra duda, o sea, ni siquiera está mi nombre, o sea, el producto sí me lo habían enviado a mí, llegó perfecto, pero ni siquiera está nombre mío, los impuestos no coinciden con lo que debería ser, entonces no sé cuál sería la solución. Tienes que averiguar directamente con el vendedor si te dio la guía de otra persona, porque es que en sistema está ingresado todo a nombre de una persona que usted dice que no es y también tiene una dirección que dice que no es, entonces posiblemente usted no era el destinatario de ese paquete. Lo que me va a afectar es los impuestos porque valen más los impuestos que el mismo producto. Se supone que es un pequeño porcentaje del valor del producto, más no la totalidad del producto que no va a pagar de impuestos, ¿o me equivoco? Los impuestos se liquidan según las partidas arancelarias que están indicadas, digámoslo así, por la VIA. Entonces, los productos siempre se van a liquidar en cuestión a la partida o el tipo de producto, se les aplica el porcentaje. Nosotros en la línea no manejamos ese tema, tendrías que erradicar una solicitud directamente a través de correo electrónico. El impuesto era muy bajito, solo eran 14 mil pesos, que fue lo que le liquidó la VIA, no la aduana de Colombia, por haber hecho la importación. El otro monto fueron 78 mil 500 pesos que se los cobró UPS. UPS le cobró ese monto porque UPS realizó una gestión o un trámite legal ante la aduana. A eso se le llama servicio de manejo. Entonces, finalmente el total fueron 92 mil 500 pesos, siendo mayor el cobro que le hizo UPS. Entonces, no entiendo por qué cobran una gestión mucho más costosa que el producto real. UPS sí lo hace así. Siempre cobra, siempre le cobra al cliente la liberación. O sea que prácticamente es una especie de estafa, ¿verdad? No, pues yo no sé si está mal. La empresa tiene regulado cobrar ese tipo de manejo. Eso debe estar regulado también legalmente porque siempre lo ha hecho. Hace como un trámite legal, como si fuera agente de aduana y cobra su trámite a ese monto. ¿Y el precio del trámite en qué se basa? O sea, ¿simplemente dicen queremos cobrar tanto y ya? ¿O hay alguna, no sé, algún reglamento para sacar el valor de ese trámite? Es por el valor del paquete. Es por el valor del paquete. Según el valor del paquete cobra. Pues sacar la duda de por qué cobran más de lo que realmente vale el paquete. Porque es algo que no tiene sentido. Sí, yo lo entiendo. Pero, digamos lo que es el servicio que la empresa cobra por hacer su gestión. Entonces, para UPS, digámoslo si es transparente cobrar un servicio de desaduanamiento porque tiene la parte legal que lo avala como agente de aduana también. Y él cobra su servicio a ese costo. Y si, digamos, yo compro un producto que, digamos, sea más costoso, yo qué sé, un millón de pesos, o sea que me cobrarían millón quinientos de impuestos más o menos y del trámite? No, el impuesto como tal, no sé cómo lo liquida la aduana, como le decía, según la partida arancelaria. El trámite de UPS sí se le va un poco más. Por eso, para salir de dudas, si compra un producto de un millón, siempre el costo del trámite va a ser mayor a lo que cuesta el producto? No siempre, no siempre. Porque eso es relativo. Eso es dependiendo de la partida arancelaria o del tipo de producto que estés importando. Y esto que acabaron de escuchar son unos pequeños fragmentos de la llamada, ya que completa dura aproximadamente unos 15 minutos, que al final la única solución que me dio fue, debes enviar un correo y esperar respuesta. Al momento de grabar el video no he recibido ninguna respuesta, pero para qué esperar? Supongo que va a ser lo mismo de, ya perdiste, no hay nada que hacer, y esto no constituye estafa por la simple razón de que están bajo el margen de la ley. Pero personalmente me siento estafado, porque no tiene lógica que tú pagues más de manejo y de impuestos de lo que realmente cuesta el producto. Así que la finalidad de este video, simplemente si eres de las personas que compra por páginas en internet, que evites utilizar UPS como medio de transporte, porque es posible que te puedas llevar alguna sorpresa desagradable, como por ejemplo en este caso. Y no solo eso, sino que al parecer hay bastante desorden, por lo mismo que ni siquiera las hojas llegaron a nombre mío, sino a nombre de otra persona. Así que esto habla muy mal de esta empresa, así que espero que sea la última vez que utilice esta empresa. Y pues nada, si alguien sabe qué pudo haber pasado, o posiblemente me equivoco yo en mi opinión, déjenme saber aquí en los comentarios qué piensan. Así que sin más que añadir familia, hasta acá este video, espero les haya gustado. Si es así, no olviden seguirme en Facebook e Instagram, déjame tu super like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!